La vida continúa avanzando, esta vez aunque resulte difícil de creer, nos presenta una pasta que podría prolongar la vida. Se trata de un suplemento concentrado en una molécula que puede ayudar a restaurar la salud metabólica y que desata una reacción en cadena en el cuerpo, facilitando la reparación del ADN dañado y manteniendo el cuerpo joven. Por eso hoy le pregunté a la gente en Bogotá si tomaría la píldora de la longevidad. Momento de encuestas aquí en Panorama. No, creo que no le creería el cuento. No, no sé, no, creo que no. ¿Y tú, te la tomarías o le creerías? Tendría que saber bien la marca del producto y qué características tiene. ¿Usted me cuenta si se tomaría una pasta que lo va a hacer vivir más años, más tiempo? No, señora. ¿No se la tomaría? No. No, realmente yo no creo mucho en medicamentos. No, la verdad no le creería y tampoco la tomaría. Sí. ¿Tú sí la tomarías? ¿Y creerías que te va a hacer vivir más tiempo? Pues no sé, no suena tan creíble. Yo creo que no me la tomaría. ¿Y no le creerías? ¿Por qué no le creería? No. No. No.